¡Dale mapas! Mira, el Valle Forgotten este era, ¿no? El Valle Forgotten, el Forgotten El Forgotten Ah, es de noche, por cierto Ah, bien Ahora te pones de blanco Ahora sí, es el momento de ponerse blanco Ahora la pregunta es ¿El 4 era...? El 4 es noche El 4 es noche No, pues ahora me has hecho dudar Ya te he dejado con la mosca, ¿no? Oye, así me deja cambiar el fusil, tío Creo recordar que el 4 es noche Yo es el... 3 Sí, el 3 Me pone que no tengo nada O sea, voy a entrar a partida A puñetazos Cago en la puta, no me deja cambiar el arma, tío Ahora A ver si ahora al entrar me deja cambiarlo, tío Yo voy a entrar a la partida a puñetazos, tío Me pone que no tengo nada A puñetazos y en pelotas Con un palo, eh Sí, sí, con un palo Exacto, con un palo, con un palo Caneando a la peña ahí con un palo, eh Hijos putas, no me dejan poner el fusil Tengo que esperar Vale, sí, el 4 es de noche Si le... Si le doy al estar me aparece Como voy Bueno, ya le pondré el fusil De momento llevo el tag 50 Pero si todavía no empieza la partida Sí, pero no me deja cambiarlo de aquí A mí me pone que tengo cero En todo Pero le doy al estar para ver lo que tengo Y me pone que tengo todo guay Se habrá flipado Cuando me había llegado a la tarde Después de salir del World War Se me bugueó, tío No me salían los puntos de las misiones verdes, tío Tuve que salir, entrar, salir, entrar Y a cago en días Vale, voy contigo, eh Vale Yo creo que por la izquierda vamos mejor, eh Sí, venga, vamos Perdón, voy a poner el... ¡Pup! Se trata de seguirlo y de repente el otro ¡FIAW! Sí, este está muy bien Que vaya corriendo Hombre, va con una camiseta blanca Si ve a alguien, ve a este solo Bueno, lo bueno es que lo podemos utilizar de reclamo Básicamente Vale, acá hay una movida A ver si hay un dron Hostia, un dron enemigo Tiene que haber uno ahí a la izquierda ¿Izquierda? Sí Derecha Bueno, ahí los francos Lo he visto Lo he visto Está a la derecha, roca Cuidado, 10 séptima Literalmente además Me había buggeado que flipas El pavo se pone disparando corriendo Tío, mira, tío Mira, tío, es que los correveidiles Estos me superan, tío O sea, ¿cómo es de que te escapa la gente? Disparar así de rápido corriendo, tío Pero esto no lo habían quitado Esa puta mierda, tío Lo de disparar corriendo no Pero lo de disparar corriendo Y que no le puedas dar, sí Porque antes tenía como un segundo De que no se buggeaba la física, ¿sabes? Hostia, es que ahora le estaba apuntando Y pi, 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 tío Corriendo y me ha matado, tío De dos ráfagas, tío No puede ser, hombre De todas formas es que esta gente, tío Que se piensa que está en un Call of Duty Es un juego Este juego es de ahí en sigilo Y de ahí, tío No va a ir y venir corriendo Como un son normal Ah, pero bueno No, esto está claro Que no nos quitamos a estos niñatos De encima ni pa' atrás, tío Soñar es gratis, ¿no? Puta madre No se irán al Call of Duty Hace el payaso Está mejor allí, ¿eh? No, porque ahí se encuentran A los mismos que ellos Y entonces los matan Vale Yo creo que ahí Voy a optar mejor por la derecha Derecha, pero derecha, derecha Quiero decir Al borde Porque ese tiene pinta De que va a hacer lo mismo Vale, tengo un dron Mira, acá hay uno Acá hay otro Y ahí hay otro Vale, están todos ahí Falta uno No, no, están todos ahí Están todos ahí Todos estos son team, ¿eh? Son todos team No me jodas, tío A ver, pero si le pego al tío Una ráfaga Y el pavo sigue corriendo, tío Y tío, me quedo atascado Ahí con una puta rama, tío Mira, ese Ese es un normal Sí, lo sé, lo sé Me tiene hasta la polla, tío Esta gente Lo único que hace Es cargarse el puto pavo, tío Que lo sé Sé dónde está Es que hay dos No voy a ir a por uno Para que me maten Sí, no, hay tres Por ahí hay otro Por ahí al fondo Allá hay uno Sí, lo sé, sí, lo sé De verdad, ¿eh? No puedo Con los corredores, tío Estos son chavales, tío Que se piensa que Lo que te digo Vienen de otro tipo de juegos Cuando juegas Cuando juegas con gente Que viene de los anteriores Que corre con cenota, tío Lo único Cuando, si me curas Te van a venir Pero del tirón, ¿eh? Lo sé De hecho lo tengo aquí ya Me ha tombado Jodido Está jodida la cosa Mierda Me ha pillado Porque me ha pisado Sí He visto que ya por ti Desde arriba Digo, hueva Que este lo pisa No me había visto, ¿eh? O sea Realmente ha sido Porque me ha pisado ¿Te afomas, tío? No, no No te da puntos, tío No te da puntos No Cuando solía jugar El Ghost War Ahí en el Wildland, tío La gente jugaba Más como nosotros, tío Sí Vamos a salir Más relajados, tío Más tranquilos Iban ahí, tal Pillaban posición Te iban moviendo despacio Ya ¿Está?